¿Cómo tú calificaría con una sola frase el discurso que acaba de dar el presidente de la república? Yo te lo diría de la siguiente manera, un discurso electorero. Sí, es un discurso de reelección, sencillamente por lo siguiente, en ese discurso no hay, en todo su contenido, en 97 páginas, no hay una sola línea que sea de situación de crisis, de gravedad, todo está bien, incluyendo el abastecimiento y el precio de los plátanos. Amado. Según el discurso, por supuesto. Amado, lo que yo pienso es que como estaba en la Asamblea Nacional, él solamente hizo un informe general de todo lo que ha pasado. De todo lo bueno que él ve. Sí, de todo lo que ha pasado. Porque es un discurso de reelección, señor. Pero que ese es su papel, amado. ¿Cómo tú piensas que él va a ir a criticar el gobierno ahí? No, ahí no es su papel. Ahí no es su papel. Ahí debe ir como un estadista. Él está informando de... Bueno, debe ir como un estadista. Perdón, perdón. Pero asumiendo al profesor Juan Bosch, no todo el mundo, hay estadistas y hay gobernantes. Sí, eso lo dejo ahí. Y no es lo mismo el candidato que el gobernante. Hace tres años ya, con esta es la tercera vez, el presidente de la república presentó 19 páginas, después presentó 51. Sí, no va a aumentar. Y ahora va aumentando, 97 páginas, o sea, que ya tiene muchas cosas que están haciendo. Bueno, miren, cuando nosotros terminemos, mi amigo Roberto Neris, el primo, va a tener un panel interesantísimo con el amigo Tony Pichardo, con Juan Compress y con Fulvio Ureña. A tres caídas. ¿Eh? A tres caídas. Exacto. Más cara contra qué, porque el compré no tiene cabellera para apotarla, ¿tú sabes? Entonces, así que yo les invito para que continúen con la programación del canal 10 de Telenor y puedan disfrutar de este manjar que viene después de esta comida suculenta que ustedes han tenido desde las 7 de la mañana. Muy bien, Odili, gracias por acompañarme en esta programación especial, conmemorando el 179 aniversario de la independencia de la república dominicana, 27 de febrero, día del inicio de nuestra historia republicana. Y gracias, por supuesto, al profesor Hernández, William Hernández, quien me ha acompañado y ha sido un gran soporte para nosotros en el último tramo de este programa. Así que gracias, William, gracias, Odili, y a ustedes, mis amigos. Recuerden que mañana a las 7 nos encontramos en de mañana, ¿eh? Pasen feliz resto de la tarde y no se pierdan el programa que viene. Bye, bye. Que viva la República Dominicana. Que viva, que viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana.